Ahora, tú también viviste una situación que a lo mejor muchas mujeres están atravesando o la vivieron, que fue una separación. Así es. Y sacar a tus hijos adelante. Así es. ¿Cómo viviste este proceso? Pues no es muy fácil, no es muy fácil tomar estas decisiones. Más porque todos nos casamos con esa gran ilusión de que sea para toda la vida. Pero pues a veces las cosas no funcionan y bueno, sí te duele, te entristece, te deprime, pero siempre estar fuerte para mis hijos. Y sobre todo, siempre tratarles de hablar con la verdad, pero sin descalificar a nadie. No hay necesidad de que a veces los hijos se enteren de lo que pasa entre una pareja. Afortunadamente, mis hijos tienen un extraordinario papá y lo reconozco. Jorge es un extraordinario papá, es un extraordinario ser humano y se lo agradezco. Tengo una extraordinaria relación con él, somos muy buenos amigos y tenemos una gran comunicación por nuestros hijos. Compartimos todos los domingos actualmente, comemos juntos mis hijos, su papá y yo, con una gran armonía y una gran calidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa entre la pareja, los hijos no lo tienen por qué sufrir. Porque lo que pasa entre la pareja, los hijos no tienen por qué darse cuenta. Yo creo y estoy convencida de que si los hijos se den cuenta, bueno, papá y mamá como pareja ya no funcionaron. Pero eso no significa que tengamos que estar en la discordia, en el descontento, en la agresión verbal, en el rencor. Yo no creo en eso. Eso uno lo tiene que dejar atrás y tratar de renovar una relación con el padre de tus hijos y renovarla de la mejor manera, de una manera armónica. Eso es muy inteligente porque eso les permite a ellos crecer emocionalmente muy bien. Porque hay muchas parejas que se separan y muchas mujeres y todo el tiempo están machacando contra el papá y le dicen a los hijos, es que tu papá, él tal por cual y habla el papá y la señora les cuelga o no les permite verlos. Y no se dan cuenta el daño que le están haciendo a sus hijos. Entonces hay que renovar y hay que restablecer esas relaciones de amistad. Porque siempre ese hombre va a ser el padre de tus hijos hasta el día que se muera. Y lo mejor es tratarlo con cariño, con respeto, con amabilidad para que pueda haber un buen entorno. Aunque ya no tengas una pareja. Y como tú dices, como lo que es el padre de tus hijos. El padre de tus hijos. No hay que olvidar eso. Así es. Y si tienes un buen padre, pues adelante. Yo en mi caso, no me puedo quejar, mis hijos tienen un extraordinario padre y se lo agradezco mucho. Para todas aquellas mujeres emprendedoras o que no se han dado el paso a lo mejor de independizarse, de salir a trabajar, que cada vez es más necesario que las mujeres aporten a la economía. Así es. ¿Qué les dirías, Milet? Pues que le echen muchísimas ganas. Las mujeres afortunadamente tenemos la capacidad para dividirnos en cuatro. Y cuando uno hace las cosas con pasión, con muchísima pasión y con muchísimo amor, les va a ir muy bien. Que no tengan miedo a nada. Que se atrevan a hacer el trabajo, que se atrevan a emprender, pero sobre todo, que la mejor empresa es la familia y son los hijos. Y si con esa misma pasión con la que emprenden un trabajo o un negocio, también se lo dedican a su familia y a sus hijos, van a estar del otro lado. Sí se puede. Muchísimas gracias, Leti. Al contrario, al contrario, Anto, muchísimas gracias a ustedes y gracias a Mujeres desde la Raíz. A ti por el tiempo que nos dedicas. Y bueno, un placer como siempre escuchar a una de las mujeres más admiradas, no solo de la televisión, sino del Estado. Un ejemplo a seguir, mi querida Leti Benavides. Gracias, gracias, Anto. Continuamos con más.